Por último, la Presidencia y autoridades de la Cámara queremos realizar un homenaje y pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Naso, Director de Servicios Electrónicos, quien falleció durante la madrugada del domingo pasado. Creo que ustedes lo recordarán, desde el 83 trabajaba en sistema en estas cámaras. Así que muy sentido para nosotros este fallecimiento. Gracias. Gracias, señor diputado.